Bueno, pues un temita, ya que no puedo cantar muy bien, así que disculparán, estoy un poco agripado, pero vamos a intentar ya. Dice así. Querías verme a tus pies, eso fue lo que quisiste. Querías verme llorar, tal vez si lo conseguiste. Querías verme llorar, tal vez si lo conseguiste. Pensabas que por quererte, yo tenía que humillarme. Y a veces que no fue así, terminé con mi amargura. Por ese amor que sentí por ti, es verdad que por eso sufrí, pero hoy he vuelto a vivir, y ya me he olvidado de ti. Por ese amor que sentí por ti, es verdad que por eso sufrí, pero hoy he vuelto a vivir, y ya me he olvidado de ti. Escucha. En el olvido encontré, remedio para la angustia. Que hoy que estás lejos de mí, también se fue mi amargura. Que hoy que estás lejos de mí, también se fue mi amargura. Que no te iba a olvidar, eso pensaste tal vez, pero hoy he vuelto a vivir, y ya me he olvidado de ti. Que no te iba a olvidar, pero hoy he vuelto a vivir, y ya me he olvidado de ti. En el olvido encontré, remedio para mi angustia. Que hoy que estás lejos de mí, también se fue mi amargura. Que no te iba a olvidar, eso pensaste tal vez, pero hoy he vuelto a vivir, y ya me he olvidado de ti. Que no te iba a olvidar, eso pensaste tal vez, pero hoy he vuelto a vivir, y ya me he olvidado de ti. Pero hoy...